El reto no es mi hogar, soy peregrino a ti, en la ciudad de Dios me regreso a los ir. Eterno resplandor, siempre buscaré, y la vida mudada jamás desearé. Bendito Cristo, eres siempre fiel, la dicha que me das, más dulce que la piel, la acérdica mansión, hoy siempre gozaré, y la vida mudada jamás desearé. Tú me encontraré, ay Cristo el Salvador, y tú eres sucesor de gloria y honor, la patria celestial, siempre gozaré, y la vida mudada jamás desearé. Bendito Cristo, eres siempre fiel, la dicha que me das, más dulce que la piel, la acérdica mansión, hoy siempre gozaré, y la vida mudada jamás desearé. Bendito Cristo, eres siempre fiel, la dicha que me das, más dulce que la piel, la acérdica mansión, hoy siempre gozaré, y la vida mudada jamás desearé. Bendito Cristo, eres siempre gozaré, y la vida mudada jamás desearé.